Padre, nos han caqueado importantes casillas de correo. Ahí estaban los planes secretos que íbamos a seguir. ¿Qué podemos hacer ahora? Me parece que tengo la solución que necesitan. ¿Han oído hablar de los planclarios de la seguridad? ¿Por qué no los llaman? ¿Sabes por qué nos han llamado? Seguramente están con nuevos incidentes. Veremos cómo los podemos ayudar. ¡Alto! ¿A quién venían? ¿Quiénes son ustedes? Somos los templarios de la seguridad y hemos venido a protegerlos. ¡Que la policía nos siga! Dame las planillas de datos que te enviaron ayer de la CED Central. No me lo vas a creer. Otra vez tengo infectada mi notebook. Los decretos más buscados de la humanidad han sido preservados y protegidos por un grupo de soldados llamados los caballeros templarios. De la misma manera en que han sido exitosos con esa misión, profesionales en seguridad informática, seguridad corporativa y seguridad ciudadana llamados los templarios de la seguridad, tienen como misión divulgar los conocimientos sobre estos temas. Se han definido políticas de seguridad que deben ser aplicadas y controladas. Esto debe conocerse por todos. Además tenemos el mandato superior de ayudar a que todos sepan protegerse. Vayan y cumplan con este mandato. Estamos en nuestro programa número 4 de este ciclo 2011. Para los que nos ven por primera vez los programas de templarios de la seguridad, nos especializamos en tratar de difundir, divulgar temas relacionados con seguridad informática, seguridad física y también seguridad urbana o seguridad de los ciudadanos. Como todos los programas tratamos de acercarles conceptos, experiencias de profesionales, de empresas también representantes, productoras de productos de tecnología. Y en el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Rocío Marenda, profesional en seguridad informática y en auditoría, con una experiencia ya de casi 11 años en el ámbito de seguridad. Así es, sí. ¿Qué tal Rocío, cómo estás? ¿Qué tal Roberto, cómo estás? Bueno, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. No, por favor, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a estar desarrollando dos temas. En el primer bloque vamos a estar hablando de lo que son las necesidades por parte de las empresas de hacer sus diagnósticos, ver si lo que tienen implementado está realmente sirviendo de barrera de protección para evitar contaminaciones o ataques intrusivos. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando del tema de educación y capacitación en temas de seguridad. Lo que es la importancia de formar profesionales para que realmente puedan asistir a las empresas y además que empiece a ser un concepto y una disciplina que disponga de mayor cantidad de recursos porque realmente el mercado está necesitando que haya mayor cantidad de gente y profesionales disponibles. Vamos ahora a la presentación de nuestros auspicientes y enseguida empezamos con el programa. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. Acompañan a Templarios de la Seguridad las siguientes organizaciones Fundesco Fundación para el Desarrollo del Conocimiento Instituto de Investigaciones en Seguridad en TICS de Fundesco Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina Consejo Profesional en Ciencias Informáticas Rocío Marenda Y le vamos a estar preguntando a Rocío respecto de sus experiencias, sus opiniones de qué es lo que pasa con las empresas que realmente no vemos que estén muy concientizadas de que tienen que estar haciendo lo que se llama normalmente análisis de vulnerabilidad para verificar expuestos de seguridad o inclusive si las soluciones que tienen implementadas están funcionando como ellos piensan. Sí, desde mi experiencia yo lo que observo en las compañías es como que los que están al frente de algunas áreas de seguridad o tienen la responsabilidad de llevar el área y los conceptos de seguridad de la información adelante son personas técnicas que a veces tienen un dejo de conocimiento de la gestión o de los objetivos que tiene la compañía en adelante. Entonces, sus análisis de riesgo van únicamente desde lo técnico y le falta analizar a nivel de riesgo los componentes del impacto económico, legal o de cumplimiento de normativas que están teniendo las organizaciones. Y no sé si todos los análisis de riesgo que ellos realizan tienen una periodicidad o una frecuencia de actualización de si ese análisis de riesgo que yo realicé y los controles que efectué en función de eso están funcionando o no. Uno de los temas que yo trato de divulgar, digamos, de utilizar sobre todo en los lugares donde estoy dictando clases y enseño sobre el tema este de análisis de vulnerabilidades es que muchas veces hay empresas que piensan que ejecutaron un análisis hoy, suponete, les dio todo bien y se quedan tranquilos y dicen bueno, listo, el año que viene vuelvo otra vez a realizarlo. Y el problema es que las vulnerabilidades se siguen detectando a medida que pasa el tiempo y posiblemente, aunque no haya cambiado nada, lo vuelve a correr el mismo análisis a la semana y ya le empiezan a detectar cosas, porque también las herramientas utilizadas se van actualizando con esas nuevas vulnerabilidades detectadas. Sí. Es lógico que desde un punto de vista general no podemos ir a todo lo que es específico en control o todas las vulnerabilidades, porque siempre va a haber cuestiones que se nos van a pasar por alto. Pero yo creo que haciendo un análisis de gestión a conciencia, identificando cuáles son los riesgos o los activos de la información más importantes, sobre eso puntualmente habría que hacer un control periódico con un mayor nivel de detalle, con una periodicidad más frecuente. Claro. Porque creo que los que tratan de atacar la información son muchos más que las que tratamos de protegerla o de cuidarla. Sí, sí. Y la inventiva que tienen es extraordinaria. A veces me da esta sensación, como que los responsables de seguridad o los que trabajamos en seguridad de la información estamos siempre corriendo atrás de tratar de solucionar parches y nos cuesta mucho prevenir posibles ataques. Desde lo técnico hay muchísima ayuda, hay muchísimos programas, profesionales, organizaciones que nos pueden respaldar, pero cada profesional de la seguridad conoce bien cuál es el core o el objetivo de la compañía y creer que desde ese punto es el valor agregado que se le pone. Claro, identificar bien cuáles son los activos de información más críticos y más sensitivos que son los que tienen que tener permanentemente protegidos. Exactamente. Además es básico, en seguridad de la información solamente hay tres maneras de proteger los datos o tratar de minimizar el riesgo del que ocurra. Uno es implementando los controles y viendo que funcione. El segundo es aceptando que efectivamente eso no lo puedo controlar. Y el tercero es, bueno, trasladando ese control o esa vulnerabilidad que se puede explotar y me puede traer un daño en algún tipo de seguro o algún tipo de beneficencia que pueda cubrirme algún tercero. Claro, ahí es cuando estamos hablando ya del análisis y determinación de riesgos. Sí, exactamente. A mí comúnmente me consulta respecto de cuál es la mejor manera de hacer un análisis de riesgo y siempre entran entre los aspectos de si voy a un análisis cualitativo o entro entre un análisis cuantitativo. Y yo me pregunto, ¿las compañías sabrán lo que implica un análisis cuantitativo? Como para decir, ¿me voy por uno o por otro? Yo creo que es imposible únicamente hacer un análisis cuantitativo. Nunca tenemos suficientes indicadores como para poder conocer y llegar a definir si efectivamente analizamos los riesgos y las vulnerabilidades que sobre esos activos más importantes nos vamos a afectar. Claro. Una de las cosas que hablábamos en la editorial, en la introducción del programa, era la importancia de que las empresas sepan si lo que tienen implementado, las políticas que tienen implementadas y las herramientas que tienen implementadas, si están realmente reaccionando como ellos piensan. O sea, en muchos casos hemos visto que dejan la seguridad en piloto automático, lo único que se fijan es que estén prendidos los LEDs de los equipos. Sí, es verdad. Y eso es como que les da tranquilidad decir, ah, está funcionando, hay algo que está controlando las cosas. Y no tienen la menor idea si eso está ya totalmente sobrepasado o ya le han encontrado la forma de vulnerarlo. Sí, sí. Es por eso que, como comentábamos recién, es importante realizar un control en forma más periódica de esos activos o de esos sistemas específicos. Fíjate que las pequeñas y medianas empresas, cuando empiezan a pensar en seguridad, que comúnmente tiene que ver con el robo de información, la divulgación de información, el momento en el cual se dan cuenta que se expuso datos de un pliego, de una compra, de los clientes, empiezan a pensar en seguridad y consideran que instalando un firewall o poniendo un antivirus, eso lo van a poder controlar. Y terminan comprendiendo que es una inversión mucho más importante, que ya directamente habla desde la estructura tecnológica que ellos tienen, desde cómo distribuyen su información, desde si han establecido políticas de seguridad o convenios de confidencialidad con los proveedores o con sus propios usuarios. Sí. Acá la recomendación que le damos a la audiencia es, esto que estamos hablando no son, digamos, elucubraciones o suposiciones nuestras. Todo esto está escrito. Todo esto está escrito, está verificado, además está comprobado. Y si quieren ir a las fuentes, remítanse a la ISO 27002, donde tienen detallado absolutamente cuáles son las recomendaciones y sugerencias de por qué hay que tener convenios de confidencialidad con toda la gente propio, o sea, los empleados propios, los empleados tercerizados y además con los proveedores. Exactamente. No es solamente que tenemos que tener controlado con nuestra propia gente, ¿no? No, porque las compañías trabajan con información que no siempre es propia, pertenece a terceros, está la ley de Aviasdata, la reciente modificación de la ley penal y hay que hacer un mea culpa en las organizaciones y ver cómo puede llegar a ser esa información divulgada y qué aspectos tengo que tener yo como control mínimo para que eso no suceda. Porque no estamos exentos a tener una demanda sobre la divulgación de información y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que no somos negligentes, ¿no? Claro. De que tratamos de hacer algo al respecto. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes. Y uno siempre piensa que no le va a tocar, que no le va a pasar. Y al momento de tener que presentar pruebas ante la justicia, esa es la forma en la cual tenemos que demostrar que tratamos de hacer algo. Sí, además lo peor que sucede es que cuando alguien subestima un tema o un incidente, es candidato a que le suceda muy rápidamente. Como las leyes de Marx, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora a la primera tanda del programa y enseguida volvemos con más información para ustedes. Enseguida volvemos con más Templarios de la Seguridad. El tema que vamos a estar desarrollando ahora es todo lo que significa la formación de gente, formación de profesionales, capacitación, disponer en institutos académicos, tanto universidades como también institutos terciarios, como así también llevar ese tipo de conocimiento a inclusive colegios secundarios y también otras instituciones de formación profesional en temas de seguridad. Contame Rocío, tanto Rocío como yo y como muchos profesionales que estamos trabajando en el área de seguridad somos miembros de ISSA. Así es. Information System Security Association. Sí, exactamente. Y uno de los roles que tiene esta organización, sobre todo en el capítulo Buenos Aires, el capítulo Argentina, es justamente la de concurrir a los colegios para ayudar a que los chicos, los menores y los adolescentes sepan cómo manejarse cuando están interactuando con Internet. Sí, así es. Ya en el 2009 una de las problemáticas que se plantearon entre los profesionales de seguridad era no solamente la concientización en las organizaciones y en las empresas, sino cómo podríamos llegar a colaborar en la comunidad. desde donde los profesionales de la seguridad con nuestro conocimiento podíamos llegar a ayudar a los padres de cada uno de los hogares a tratar de ver de qué manera podían evitar que sus hijos estuvieran expuestos a algún tipo de ataque o situación incómoda utilizando Internet o los chats. y bueno, ISSA en el capítulo local Argentina comenzó a concurrir a los colegios tratando de capacitar un poco a los profesores para que luego fueran ellos concientizadores también de los riesgos o de las posibles afecciones que podía llegar a haber o situaciones incómodas que podían llegar a tener los chicos. y bueno, se empezaron a dar charlas a los padres y a los alumnos en colegios de La Plata, en el interior, ya en las distintas provincias y también en el exterior, algunos de los miembros de la comisión directiva de ISSA que viajan por trabajo, utilizan ese viaje también para concientizar algunas organizaciones y colegios que están en el exterior. Y siempre es productivo, siempre es productivo, nos reunimos con los chicos tratamos de hacer unas charlas bastante amenas con dibujitos y demás y nos sorprende la repercusión que tiene sobre ellos. Sí, además las preguntas que te hacen. Las preguntas que te hacen y la frescura con la cual exponen las cosas con las cuales se encuentran en internet, que nosotros también aprendemos. Y creo que una de las mejores charlas que se dan es cuando nosotros hablamos con los chicos sobre cuántos amigos tienen en internet o en el chat y empiezan a hablarte yo 400, yo 550, yo tengo 720, soy la ganadora y los padres como empiezan a abrir los ojos porque realmente desconocen cuál es la situación que se da. Se exponen casos en donde los chicos cuentan que están hasta largas horas incluso hay días que no descansan porque ponen a jugarse un juego en internet y comentan los tipos de conversaciones que tienen con amigos en esa comunidad virtual y los padres a veces desconocen que sus hijos están navegando en internet hasta largas horas. Claro, por eso la recomendación es que no les, o sea, si tienen que colocar una computadora en su casa no las coloquen para que solamente las puedan usar en su dormitorio a puertas cerradas sino que estén en algún lugar donde los padres tengan posibilidad de circular y ver realmente qué es lo que está sucediendo ahí. Exactamente, sí, sí. Porque quizás los chicos a pesar de ser tan activos últimamente y tener, haber nacido con la computadora y el teléfono celular abajo del brazo y que para ellos sea tan natural, la publicación y la difusión de todos los aspectos que son propios que quizás nosotros somos más pudorosos pero para ellos es totalmente natural subir cualquier foto no son tan conscientes y tienen esa inocencia de saber qué es lo que puede estar pasando atrás si realmente ese amigo no tiene 8 años o 10 años como ellos consideran que tiene Y bueno, nos hemos encontrado con varias historias donde los chicos reconocen haber pasado por algunas situaciones incómodas y que por ese pudor que de repente nace en ese momento a veces temen comentárselo a los padres. Claro. Pero gracias a Dios creo que se ha formado una difusión bastante importante en muchos colegios se mantienen, se hacen al menos una vez al año y los profesores tomaron esta idea como para poder ir difundiéndola sobre todo en los primeros años del colegio primario. A mí una de las experiencias que me tocó vivir en este tipo de charlas estaba obviamente presente además de los alumnos y de los docentes y padres estaban las responsables de los gabinetes informáticos y cuando se empiezan a ver los temas uno ve digamos un poco por el rabillo del ojo la digamos la posición así asintiendo de si eso lo estamos haciendo esto lo estamos manejando de tal forma hasta que empezaron a aparecer las preguntas de los chicos bueno, he visto caras de sorpresa terrible Están totalmente descorcentadas y que después la misma jefa digamos de gabinete de informática o profesora de gabinete de informática después le preguntaba cuando había terminado la charla le preguntaba a la chica o al chico por qué no le habían comentado eso que le estaba sucediendo y realmente era porque no veían el vehículo o la forma de poder los chicos contar ese tema y también los docentes de poder saber cómo de alguna manera tirar del hilo para sacar todo eso Sí, sí, es verdad pero creo que eso es lo positivo de esas charlas el poder plantear y mostrar las cartas sobre la mesa en nosotros casi siempre lo que nos sucede es que los padres al final de las charlas que la verdad es bastante masiva cuando acompañan a los hijos quizás nosotros tenemos dos maneras de dar las charlas una solamente a los chicos y otra que solamente a los padres así distribuido o tratar de unirlos en la misma charla pensábamos que quizás uniéndolos en la misma charla los chicos no iban a hablar porque estaban los padres presentes pero nunca fue un impedimento para ellos y los padres se van con una angustia de no saber cómo controlar o llevar adelante esa situación porque creen que los chicos manejan la computadora como diría, de taquito y ellos no saben lo que es Facebook no saben lo que es un fotoblog y no quieren saberlo, no les interesa pero cuando ven cuáles son los riesgos y lo que puede llegar a pasar a los chicos es como que se preocupan realmente y quieren saber, ¿cómo hago? yo que no soy técnico, ¿puedo controlarlo? no lo puedo controlar y bueno, explicándoles que hay herramientas que son fáciles de instalar o controles como el que mencionabas vos recién que no esté la computadora en el cuarto del chico que él pueda cerrarse en su habitación y volver a entrar y el padre no saber qué es lo que está haciendo es un control tan simple como el que haría cualquier padre y que ayuda directamente además he visto casos donde los padres tienen temor de pensar que si le preguntan demasiadas cosas a los chicos es como que le están invadiendo la privacidad y yo les digo mirá, cuando nosotros éramos chicos cualquiera te preguntaba a dónde vas a la casa de quién con quién vas a estar y a qué hora volvés y qué teléfono tenés si te tengo que llamar o sea, preguntas que en realidad lo que hacían era tener identificado a dónde yo estaba yendo y con quién me estaba contactando de alguna manera y esto aunque se haga en forma virtual también hay que hacer lo mismo es decir, yo tengo que saber si tengo hijos menores, adolescentes que están teniendo contactos con personas no conocidas tengo que tratar de sacar el tema de conversación y ver que ellos me puedan llegar a contar es decir, lo que no tengo que hacer es en forma intrusiva ponerme a, digamos, hacer algún tipo de acción donde realmente el chico se sienta que está siendo avasallado pero los padres son los que tienen que manejar el diálogo y son los que tienen que lograr que el chico tenga confianza y realmente pueda empezar a compartir todo ese tipo de cosas Totalmente fíjate que una de nuestras de nuestras colegas trabajando en seguridad le pasó esto mismo que nunca creyó que en su hogar iba a suceder algo porque ella estaba tomando las acciones correspondientes y un día pasa por donde estaba la hija chateando y se pone a ver qué es lo que estaba haciendo entonces supe que cuando se acerca ella tipia algo y esconde el chat entonces le dice ¿qué estabas haciendo? no, nada estaba hablando con una amiga y a ver qué estabas hablando no, mamá no, no te quiero mostrar no, no, mostrame entonces cuando ella le muestra la chica había introducido el código 1, 2, 3, 4 entonces le dice ¿por qué 1, 2, 3, 4? le dice no, bueno porque de esa manera yo le digo a mi amiga que hay hay grandes hay un adulto presente presente y que hay ciertas cosas que no podemos hablar claro tenía 8 años entonces uno considera a veces que que esos chicos no se les ocurre eso que no tienen pero sí, sí son muy despiertos y saben cómo hacerlo y son controles básicos que cualquier padre haría ahora en cuanto a a los profesionales de seguridad bueno, ya ahí se va desde desde otro concepto ¿no? como vos sabés en la universidad lo que se trata es de de educar a aquellos que quieren dedicarse a seguridad de la información o que emprenderán carreras o profesiones en tecnología sobre aspectos mínimos que debieran conocer en seguridad de la información no solamente desde que es un firewall o un antivirus como estar en una red segura o un protocolo de comunicación segura la inscripción o los aspectos de seguridad física sino también lo que respecta a gestión en planes de continuidad de ese negocio en planes de contingencia sí y también la parte de responsabilidad social y responsabilidad legal totalmente sí que es un aspecto que es bastante crítico ¿no? porque en atención a la globalización y la distribución de información o la forma de comunicación es como que es bastante complejo a veces identificar cuando se puede aplicar una ley u otra ¿no? claro en el caso de la de formación técnica y de profesionales en la parte de seguridad hoy existen una cantidad de universidades desgraciadamente no todas las universidades están enseñando temas de seguridad inclusive todavía desde el lado de los al menos del consejo profesional en ciencias informáticas estamos tratando que más universidades empiecen a incluir en sus carreras de grado materias específicamente del tema de seguridad así es porque los planes de carrera que están aprobados son muy pocas las que dentro de ese plan de carrera hay alguna materia que sea seguridad de información así es sí porque desde el conocimiento aunque sea de los aspectos más básicos y de las distintas áreas en donde puede aplicarse seguridad de la información creo que de alguna manera forma y educa y concientiza a los profesionales que trabajan en lo que es tecnología e información lo ideal sería que pudiera tratarse como un aspecto básico en la mayoría de las profesiones no solamente en aquellas que tienen vínculo directo con tecnología pero tenemos que empezar desde casa como mínimo aquellos que tenemos conocimientos de los sistemas deberíamos tener una formación básica de los controles y lo que implica la seguridad de la información técnico y no técnico de controles administrativos físicos y también desde los técnicos creo que en el interior se estaban empezando a preocupar en las formaciones de profesionales y porque la mayoría de la oferta o sea de la poca oferta que hoy hay está centralizada acá en la ciudad de Buenos Aires y bueno como también por otro lado tenemos el problema de que somos pocos todavía comparado a los profesionales con la necesidad digamos de la demanda que hay de este tipo de servicios lo importante es que los profesionales que quieran formarse en seguridad y que estén en el interior que sean también un poco los facilitadores de puente para que bueno profesionales de Buenos Aires puedan empezar a hacer ese tipo de transferencias de conocimientos para que después ellos mismos sigan manejando las cosas localmente si eso sería lo ideal si bueno hemos completado el segundo bloque ahora vamos a ir a un bloque de noticias sobre temas de seguridad informática y al regreso vamos a estar haciendo las conclusiones vamos a estar pasando también un poquito más de información acerca de lo que es temas de capacitación y en dónde poder hacer capacitación así que enseguida volvemos con ustedes yo soy Nadia Molina y como cada semana le traigo la información más relevante en materia de seguridad informática la presencia de amenazas se incrementa los días martes según un nuevo informe emitido por la empresa Sony Wall los martes son los días con mayor actividad y tráfico de amenazas seguido por los días lunes este patrón es válido para los Estados Unidos China India México África del Sur Taiwán Turquía y varios países europeos la hora más activa para el tráfico relacionada con las amenazas en los Estados Unidos es entre las 10 de la mañana y 11 hora del Pacífico mientras China y Taiwán encabezan la lista como los países más fuertemente afectados por el tráfico relacionado con las amenazas por su parte Taiwán Nueva Zelanda y Sudáfrica son los países más impactados por el malware Campaña fraudulenta de simulación de edad afecta a usuarios de Facebook Usuarios defraudadores en Facebook están engañando a otros usuarios de esta red social para que realicen encuestas a cambio de una aplicación que puede simular cómo se verán en 20 años De acuerdo a Facebook el último mensaje de spam relacionado con este engaño dice Auméntate la edad o mira cómo te verás en 20 años Los usuarios que sean engañados por esta aplicación deberían dirigirse a la opción configuración de privacidad y quitar cualquier aplicación desconocida o sospechosa de la lista También deberían quitar todas las notas del muro que fueran publicadas sin autorización Google libera nueva versión de Chrome y paga 14 mil dólares de recompensas Google liberó la versión 8.0.552 del navegador Chrome que incluye correcciones para 16 vulnerabilidades de seguridad La compañía también pagó más de 14 mil dólares de su programa de recompensas por las correcciones a los errores emitidos en esta versión que incluyen el primer pago de un monto máximo de 3.133 dólares La nueva versión de Google Chrome cuenta con correcciones para 13 fallas consideradas de alta prioridad pero destaca una vulnerabilidad grave en uno de los punteros del componente que administra las conversaciones de Chrome Esta falla junto con otras cuatro fueron descubiertas por el investigador Sergey Glasunov quien ganó más de 7 mil dólares en recompensas por los errores reportados a Google Advierten a los profesores sobre el riesgo de intimidaciones en las redes sociales por parte de los alumnos Sitios de redes sociales como Facebook pueden propiciar ofensas de los estudiantes hacia sus maestros provocando un daño inmenso advirtieron directores académicos recientemente se ha ofrecido orientación a profesores de todo el Reino Unido sobre acoso cibernético dado el creciente número de denuncias que este personal ha realizado por intimidación en línea el mal uso de sitios de redes sociales ha incluido ataques sobre el personal y denuncias sin fundamento sobre las decisiones de gestión impulsados por la tecnología y alentados por el anonimato los rumores y los chismes se convierten fácilmente en peticiones y campañas en contra de ciertos líderes educativos dijo la asociación nacional de directores del Reino Unido a pesar de que los directores contaban con estrategias efectivas para lidiar con el mal uso de las redes sociales por parte de alumnos y personal estuvieron prácticamente indefensos cuando se enfrentaron a abusos por parte de la comunidad en general entre la orientación facilitada a los profesores se incluyeron sugerencias sobre la actualización de la disciplina escolar y una revisión de las prácticas de internet aceptables en el primer martes de parches del 2011 Windows corrige tres fallas Microsoft publicó los boletines para el primer martes de parches de 2011 ambos cubren vulnerabilidades en Windows por lo que la empresa recomienda a sus usuarios instalar las correcciones emitidas en MS1102 inmediatamente además de los parches para tres vulnerabilidades Microsoft también lanzó una guía actualizada para que sus clientes intenten defenderse contra la falla CSS aún no resuelta en Internet Explorer y que fue dada a conocer recientemente la guía incluye el lanzamiento de una herramienta Fixit para ayudar a los usuarios a protegerse contra los ataques perder una laptop cuesta 50 mil dólares anualmente los negocios pierden miles de millones de dólares por la pérdida o robo de computadoras personales reveló un estudio realizado por Intel y el Instituto Ponemon para el estudio de la laptop de los mil millones de dólares y el costo de una laptop se investigaron 329 empresas estadounidenses que cuyos empleados extraviaron o les fueron robadas más de 86 mil laptops en un periodo de un año de acuerdo con los resultados obtenidos el costo que absorben las empresas por la pérdida de los equipos portátiles de cómputo ascendió en conjunto a 2.100 millones de dólares es decir 6.4 millones de dólares por cada empresa la firma de investigación en seguridad asegura que lo preocupante de esta situación es que las compañías no están conscientes de la gravedad que significa perder una laptop sitios web de piratería atraen miles de millones de visitas un estudio elaborado por la firma antifraude Mark Monitor ha ofrecido una visión sobre la naturaleza cambiante de la piratería en línea se monitorearon los niveles del tráfico ilegal de 43 sitios de archivos compartidos y se encontró que en ellos se generan más de 53 mil millones de visitas cada año los tres primeros lugares Rapid Share Mega Video y Mega Upload presentan más de 21 mil millones de visitas este tipo de sitios se están convirtiendo en los más populares métodos de peer-to-peer para acceder a contenidos ilegales el estudio solo usa una pequeña muestra de entre los sitios existentes lo cual sugiere que el problema podría llegar a ser mucho mayor las cifras son asombrosas dijo Shirley Abrahams presidente de Mark Monitor el análisis fue elaborado a petición de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos a fin de identificar tendencias y sitios deshonestos Sony demanda a los hackers que realizaron el jailbreak de Playstation 3 Sony presentó una demanda contra un grupo de hackers que fueron capaces de eludir las protecciones de RM en Playstation 3 con lo que lograron comprometer la clave de Root y publicar herramientas que permiten a otros seguir sus pasos y así jugar software pirateado en la consola la semana pasada Sony presentó una demanda en el distrito norte de California en contra de George Hutz Héctor Martín Cantero Pedro Sben y un número no identificado de acusados por el motivo de eludir los mecanismos de cifrado en la Playstation 3 y liberar las herramientas que permite a otros usuarios hacer lo mismo Hutz es bien conocido por su trabajo de realizar jailbreak en varias versiones de iPhone y otros dispositivos y Sony alega en su demanda que lo logró al construir su obra sobre el trabajo publicado por un grupo conocido como Fail Overflow y encontró un método para aplicar jailbreak a las consolas Playstation 3 que se ejecutan bajo la versión de firmware 3.55 la compañía también busca la aplicación de una orden de restricción temporal contra el grupo de acusados a nombre de todo el equipo que hace posible TreadPost en español reciba un saludo nosotros seguiremos informándoles semana a semana de lo que pasa en materia de seguridad informática nos escuchamos la próxima mientras tanto no confíen en su propia sombra bueno ya estamos nuevamente con ustedes en el cierre de este programa número 4 del ciclo 2011 de templarios de la seguridad y como les había dicho en el bloque anterior temas que queremos compartir con ustedes por un lado saber que se pueden poner en contacto con nosotros para hacernos llegar cualquier tipo de sugerencia o propuesta de temas inclusive o propuesta inclusive hasta de invitados a la dirección de correo templarios de la seguridad arroba gmail.com las organizaciones los organismos de gobierno fuerzas armadas fuerzas de seguridad que estén interesadas en que desde el instituto de investigaciones en seguridad en tics de fundesco les demos algún tipo de asistencia algún tipo de asesoramiento pueden hacernos llegar sus pedidos a la dirección de correo seguridad arroba fundesco punto org punto ar y como les había dicho que íbamos a estar comentando temas de cursos donde se están dictando cursos bueno justamente con con rocío compartimos cátedras en la universidad ks en la tecnicatura de seguridad así es que realmente es es interesante ver como los chicos empiezan a ir metiéndose a poco en todos estos temas la universidad ks creo que en este momento es la única que tiene una tecnicatura universitaria en seguridad de la información sí sí así es es la única en a nivel nacional bueno que tiene su base aquí en en la ciudad autónoma de buenos aires y una y una sede en mar del plata donde los aquellos estudiantes que quieren tener una tecnicatura especializarse en seguridad de la información pueden pueden realizarlo es una carrera de dos años y medio en donde se tocan conceptos básicos de tecnología como sistemas operativos redes y y se profundiza en seguridad de la información desde lo técnico desde lo práctico y desde lo teórico además la importancia es que dentro de la carrera bueno ustedes saben la universidad ks fue una de las universidades que primero se caracterizaron por empezar a dictar carreras de grado de sistemas de tecnología entonces las materias que se cursan en la tecnicatura sirven también para que sean consideradas para las carreras de grado de licenciado en sistemas y de ingeniería en sistemas que también se dictan y también la otra digamos de las capacitaciones que dictamos en la universidad ks es una certificación en dirección de seguridad de la información que estamos haciendo una nueva digamos publicidad un nuevo llamado a invitar a los los interesados a que realmente puedan inscribirse comenzando ahora a partir del primero de julio pocos días más ya va a estar disponible esta información en la página web de ks que es www.ks.edu.ar y en la sección de educación continua o capacitación continua ahí pueden ver las distintas los distintos cursos los distintos seminarios que se dictan donde está incluido esta certificación y ya realmente se nos se nos fue el programa ¡qué rápido! contanos si algún oyente o alguna digamos persona que está mirando el programa quiere que su colegio pueda ponerse en contacto con ISSA para solicitar que vayan a hacer este tipo de dictado de charlas bueno pueden dirigirse a la página web de la organización que es issa a rb larga a isarva punto org punto ar o punto com punto ar tenemos ambos dominios y desde ahí hacer la consulta o pueden dirigirse a mi correo personal que es rocio punto marenda arroba gmail punto com punto ar bueno y también obviamente están disponibles las direcciones de correo que les mencionamos de nuestro programa para que también nos puedan hacer llegar ahí cualquier tipo de consulta y nosotros los vamos a derivar perfecto bueno Rocío muchas gracias por estar con nosotros y bueno y ustedes nuevamente les agradecemos que nos estén acompañando todas las semanas sepan que tratamos de que tengan un mejor nivel de protección un mejor nivel de seguridad en todos los ámbitos no es solamente la protección de datos lo que tenemos que estar verificando sino también hasta inclusive la protección de uno mismo por eso como todos los programas les decimos muchas gracias buenas noches y cuídense templario de la seguridad